Dos se han rajado y dos de caso especial. ¿Que hay dos? ¿Que qué? Dos que quedan ahí. Dos que se han rajado. Dos que no han venido. Y dos que son un caso especial. Dos. Dos que se han rajado. Y dos que no han venido. Y dos que son un caso especial. Seis. No, seis no. ¿Tú eres de Madrid? No. De Canceleda, un pueblo de Ámbito. De Canceleda. Tienes el cerebro cancelado. ¿Quién más hay aquí de Candeleda? ¿Ahí arriba? A ver. No me lo puedo creer. Un tío de Candeleda, niño. Mira la cara. No, pues él. ¿Quién es ese? Mírale. El de la Juli. El de la Juli. ¿Quién se quita el gorro? Quítate el gorro. Ese no es de Candeleda. ¿Tú? ¿Habéis tenido un regalo? Vete a por él, niño. Trámelo. Vaya, ya. Ahí. Ahí están los escalones. Vete a por él y me lo traes. Venga. Tíralo. Cuidado, no le mates, que sois cuatro. En Candeleda te quedas sin uno, ¿sabes? Vamos para adelante. Lau, aquí está. Ya hemos llegado. El de Candeleda. Candeleda, Candeleda. Candeleda. Candeleda, niño. Albert, ahí le tenéis. Albert. Aparca, no te lleves ahí ningún irrecín. Aquí mismo. Cuidado con la rama. Cuidado con la rama, cuidado. A ver, ¿dónde lo pongo? Aquí. Aquí hemos venido aquí. Aquí hay aquí ligada. No lo pondré a cortar ahora, ¿no? Aquí. Venga, aquí. Dale ahí bien, Marta, venga. Cortando la leña aquí en Candeleda. Ahí está. Eso es. Dale fuerte ahí. Eso es. Está dura, ¿eh? Vamos, que está dura ahí. Claro que sí. Joder. Madre mía, qué potencia. No puedo más. Sí. Todos los muebles están a la venta. ¿Dónde está negro? Gente. Están lámparas, te la pillan para algo. Estamos aquí en Peraleda. En Candeleda, perdón. En Candeleda, no Peraleda. Candeleda. Este. ¿Y el teléfono es? No jodas, no jodas. Este es José. Vita, coño, José. No renieguer de ti. Cuando dice la comunión. Piscela, hombre, piscela. Y mira lo que se ha convertido. Aquí empieza. En lo que se ha convertido. ¿El teléfono qué? Sí, funciona y todo. ¿En serio? Estamos en la casa de los padres. Se ha enganchado, pero no funciona muy bien. Esto. Que sepáis que está en venta la casa. No, la casa no los muebles. Ah, los muebles. En Candeleda. Está en venta los muebles. Mirad los muebles. Aquí. Esto es. Reloj de pared. Si alguien quiere. Algo. 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 Esto también está en venta. Todo, 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 todo. Todo en venta. Todo lo de dentro, lo de fuera no. Estas cortinas. Eh. Las fotos. No, las fotos no. Las fotos no. Este mueble. Bien. Todo. Esto también. Aquí tienen. No, para Instagram. Estos. Os lo lleváis ya con el Belén puesto. Fíjate. Todo en venta. Quien quiera que escriba. Vamos. Caray, tenéis que aquí con vida. ¿Qué puede estallar la guerra mundial? Esto es una despensa. Ya te digo. La guía, caricoques. ¿Eso que son de aquí del campo o qué? Sí, eso es todo nuestro. Que eso lo envasan, ¿no? Para que se aguante un montón, ¿no? Sí, esto está todo envasado. Envasa la manzana. Está todo envasado para... Me lo cuento de todo envasadito para que... Aquí. La emelada de sandía. La emelada de sandía. Coño, esto a la gente le interesa. Oye, la emelada de sandía tiene que ser muy rica, ¿eh? Madre mía. ¿Y eso lo hacéis vosotros? Acuérdame de lo que hacéis. Aquí. ¿Qué madre lo hacéis? El pisto. Madre mía. Y lo guapa y todo. Y todo. Pero coño, ¿cómo no lo va a hacer todo? Si aquí no hay nada que hacer, pues ahora has pisto. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Perdona. No hay nada que hacer, digo, en el día. No te cojas el hacha y te bajas hacia este lado. Yo estuve yo. Estuve ahí cortando, ¿eh? Mira, aquí las estoras. Madre mía, lleno de bote, de todo. Vamos para allá. A la habitación de invitados. Ya entramos a lo lleno. La habitación de invitados. ¿Qué coño van a entrar aquí a robar? No, no te preocupes. Habitación de invitados. Ahí está. El Bernabé. ¿Qué Bernabé? Años. Años, ¿eh? Años. Ya, 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 corta. Zona íntima. No, aquí no. Esta no es íntima, ¿no? ¿Esta? A ver, esta no. Ah, esta no, venga. Esta es de la abuela, esta no se graba. La habitación de Bernabé. Mírale, si es que era... Aquí donde la habitación... Mira qué tiernecito. Aquí. Qué tiernecito. Los muñequitos. Ahí está. Aquí estaba el pequeño Bernabé. El pequeño de 1,96, ¿sabes? Fíjate lo que nos ha regalado Bernabé. Madre mía. Aceitito. Chorizos. Dino de pitarra. Marta, ¿qué te ha regalado Bernabé? A ver. Mira, tío. Chorizacos. Esto tiene una pintaca que voy a hacer una letejita. Vamos. Vamos. Uno es chorizo. Y esto aceite. Uno es chorizo. Chorizo de buey. El otro es morcilla de calabaza. Chorizo de jabalí. Chorizo de jabalí, morcilla de calabaza y chorizo de cerdo puro. De cerdo puro. Ahí está. Madre mía. Con Alex y con... Esta gente candereda, qué buena gente. Me acuerdo, todos jugando. A ver, Marta, ¿qué llevas ahí? Ya está. Los chorizos. El aceite. El bolso de ciudad. Y el bolso de ciudad. Y el vino de pitarra. Y el vino de pitarra. Al lado del trato. Vamos allá. El pecado ha llegado a Candeleda. Madre mía. Ahí está. Y tan pecado. Vamos. Esto, vamos. Es que... Uf. Joder, cómo he comido. Aquí estamos. ¿Cómo se llama el pub? El Manaus. El Manaus. Manaus Café de Candeleda. Manaus Café de Candeleda. Que nos han invitado aquí. Y madre mía, cómo se están portando con nosotros en Candeleda. Estamos aquí en Candeleda. Nos van a obligar a volver. Ahí. Nos van a obligar a volver. A volver. Vamos.